Hola a todos, soy Pableras de adngamer.es y os voy a enseñar a conseguir esta vista que se encuentra en Ondonada de Torán. Aparentemente desde el waypoint el camino a seguir es por aquí, sin embargo por aquí no podréis subir. Entonces lo que hay que hacer es seguir este camino y aquí encontráis otras rocas por las que ya sí que podéis subir. Una vez que habéis llegado hasta arriba pues ya es simplemente seguir todo el camino recto y con eso ya llegaréis a la vista. Tened mucho cuidado después porque si os tiráis desde aquí al suelo seguramente moriréis porque la vista está muy elevada.